Bueno, ¿cómo ha llegado usted a fines de mes? ¿Qué cómo ha llegado? ¿Me cago en la hostia? Bueno, digo yo, ¿cómo le ha dado dinero para todo mes? Yo qué sé, ni yo me lo estoy creyendo, la verdad. Esto era uno de los meses malos, que había que estar muy bien preparado, yo no sabía si iba a estar a la altura. Me ha llegado el sello del coche, el seguro, que por cierto me ha subido, la contribución, la comunidad, el agua y la luz. Y no te digo nada, como te acercas, ya le vas a sobiar coche. Llevo dos semanas con el coche en reserva. Bueno, ¿y al supermercado y de usted últimamente a ver los precios? Eh, esas otras, ¿sabes? Voy al supermercado, el otro día digo, he comprado una sandía, y no había cojones de arrimarse a los precios. Media sandía, 7 euros. Ahora todo ha subido, ¿sabes? La luz también ha subido, cualquiera enchufa ahora el aire acondicionado, todo el día asado de calor en casa. Le he cogido miedo, ha enchufado la vitrocerámica. Estoy haciéndole comer con un sirio. Bueno, ¿y la lavadora, la chaucha poniendo mucho? Llevo con los cartoncillos cagados tres semanas. Bueno, ¿y qué solución le va a dar usted ahora? Voy a enganchar la luz a una farola. Muy bien, con dos cojones, coño. Usted sueña con comprarse un yate e irse a la playa. Yo lo que quiero es comprarme una sandía. ¿Qué?